Bueno, y para darle seguimiento a este tema, porque entendemos que está muy próximo ya el momento del traslado del senador Fernando Lugo, queremos molestar la atención de Alberto Grillón. Para darle seguimiento a este tema, Grillón, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos ustedes, para todo el equipo y para los televidentes en general. Le voy a decir lo que se suele comentar, un pajarito pasó, susurró al oído, que usted estuvo detrás de todas las gestiones para poder hacer posible este traslado, con la cuestión de la logística, por ejemplo, el tema del avión, uno de ellos. Sí, estuvimos haciendo las gestiones correspondientes y tuvimos muy buena recepción por parte de los compañeros de Argentina, que han dado la posibilidad de transportarlo al expresidente Lugo a Buenos Aires, como bien lo manifestó el senador Querey y el doctor Querey. Y estamos viendo toda la coordinación logística. Nosotros estamos yendo hoy con la familia, con los hijos del presidente Lugo, para esperarlo allá ya el día de que creo que va a ser, no sé si va a ser, eso ya está coordinando el doctor Querey, todo el tema del traslado que va a ser mañana o el miércoles, tengo entendido, pero nosotros ya nos vamos a hacer para estar preparando un poco todo lo que corresponde a que Fernando Lugo pueda recibir la mejor atención y poder realizar el proceso de rehabilitación, que todos estamos confiados de que va a ser positivo. Como dijo el mismo Querey, la clínica plena en Sudamérica y en el mundo mismo está catalogada entre las mejores rehabilitaciones para este tipo de personas, y bueno, nos estamos yendo hoy por eso, para estar coordinando todo eso, y nomás queda más que agradecer al gobierno argentino y a los amigos que han facilitado la posibilidad de transportarlo al expresidente Lugo, a la necesidad para su rehabilitación. ¿Con quiénes va usted? Con los hijos del presidente Lugo y con los hijos del presidente Lugo y sus yernos, y bueno, estamos yendo, ahí estamos yendo hoy. ¿Hay una especie de contrato de compromiso por un tiempo determinado inicialmente que deba estar allí el senador? Eso ya va a depender un poco del proceso de rehabilitación, eso ya es más bien una parte médica, va a depender de cómo evoluciona eso, y nosotros estamos muy desperatados y él tiene que poner, ¿verdad?, también todo de sí, y de hecho lo está haciendo, y hoy lo he visitado al presidente y lo he notado muy estabilizado y muy ya en un proceso. Ya acá lo que se hizo, acá lo que han hecho acá es maravilloso, ¿verdad?, marcos médicos, maravilloso. Ahora la rehabilitación es muy importante para este tipo de eventos. A ver, Grillo, usted que es muy amigo de don Fernando, de la familia, yo no sé si usted pudo ingresar ahí en la habitación donde está internado, o eso no se puede. Sí, 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 hoy he visitado compañía de sus hijos, hoy lo he visitado por primera vez, realmente y lo he visto muy bien al presidente, lo he visto muy bien, muy bien, con muchas ganas de lo nota de poder realizarse. De un proceso, ¿verdad?, que no va a ser el cuerpo, pero bien, y eso es muy importante, ¿verdad?, en el proceso que el paciente tenga ganas realmente. El es muy fuerte, ya ha pasado un cáncer bien duro durante su presidencia, o sea que ya ha demostrado que es fuerte. ¿Y la comunicación cómo es con él ahí en la sala? ¿Dónde está? No, 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 la comunicación, él, esto no, 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 lo está todavía comunicado a través de, a través de, a través de, este, uno le habla y él le escucha todo. ¿Pudo haber estado, él no responde ni siquiera con movimientos faciales? Sí, 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 eso sí, abre los ojos, aprieta la mano cuando vuelve a hablar, es importante, eso es un signo muy alentador para la recuperación, ¿verdad?, quiere decir que, mejor que nadie, los doctores no van a poder olvidar sobre eso, pero a mí me lo visto muy bien al presidente Dario. ¿Sabe por qué le digo? Porque se me hace que en algún momento se le podría haber consultado, incluso dónde él quería irse a tratar, por si fuera Argentina o fuera Cuba, por ejemplo. No, pero se tenía, se tenía la posibilidad, pero acuérdense que estos procesos de rehabilitación son, son procesos que tienen que estar acompañados de, de sus seres más, más queridos, de su familia, ¿verdad?, tienen que estar apoyándole, entonces Argentina tiene, tiene, nos brinda su oportunidad, Cuba queda a mucha distancia y, y bueno, no, es mucho mejor la Argentina, que van a, que vamos a estar acá cerca y vamos a poder ir a visitarlo y ayudarlo en todo el proceso, ¿verdad? Correcto, correcto Alberto, muy amable por, por atendernos y por los datos que nos brindó, ¿sí? No, cómo no, hola, hola. Hasta cualquier momento, Alberto Guillón, ex senador del periodo de gobierno de Fernando Lugo, entre otros cargos que ocupa dentro del equipo político del Frente Guasú, muy relacionado, muy cercano a Lugo, a tal punto que, bueno, ahí lo confirmaba él, estuvo detrás de muchas de las gestiones para hacer posible traslado. Se van las próximas horas. Mañana de tarde o miércoles de mañana viaja el senador Lugo rumbo a la clínica Flénida Argentina. ¡Gracias!